Hola, bienvenidos otra vez al curso El Cielo. Soy su profesor Esteban Austin y hoy nos toca la clase 14 con el tema, ¿Cuál será nuestra relación con Dios en el cielo? No sé si alguna vez han pensado en las personas famosas con quienes quieren estar una hora o dos horas, las preguntas que quisieran hacerles, las historias que quieren que les cuenten. Cuando yo pregunto a veces a la gente esta pregunta dicen, me gustaría estar con Einstein, el científico, quizás una persona famosa como el presidente, Abraham Lincoln, o quizás hablan de Sócrates, o Platón, o cualquier persona de la historia, de los deportes, de la ciencia, y después hablamos un poco de, bueno, si tuvieras una hora con ellos, ¿Cómo sería esa hora? ¿De qué hablarían? Y es interesante escuchar las respuestas. Bueno, cuando se trata de Dios, estamos hablando del ser más importante de la historia del universo, de hecho de todo. es Dios mismo, y no solamente tendremos la oportunidad de estar con Él una hora y preguntarle algunas cosas, sino estaremos con Él eternamente y podremos hacer literalmente todo con Él. ¿Qué implica, pues, esa relación? ¿Cómo será? ¿Qué tipo de relación será? ¿Qué haremos? Vamos a ver si tenemos algunas pistas bíblicas para informarnos un poco acerca de este tema. Hay una cita de un poeta de Inglaterra que se llama Juan Dunn, y él dijo, Resucitaré de los muertos. Veré al Hijo de Dios, el sol de gloria, y brillar yo mismo como brilla ese sol. Estaré unido al anciano de días, a Dios mismo, que no tuvo comienzo. Ningún hombre ha visto a Dios y ha vivido. Pero yo no viviré hasta verlo a Dios, y cuando lo haya visto, nunca moriré. Qué interesante pensar en cómo será pasar la eternidad con Dios. Hay un salmo, salmo 63, versículo 1, donde David, cuando está huyendo de Saúl, está escribiendo de cómo se siente en el corazón. Y dice esto, en versículo 1, de salmo 63. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. David imaginaba cómo sería estar con Dios y anhelaba estar con Él. En otro salmo, diez salmos después, salmo 73, David dice al final, perdón, a Asaf, dice al final, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Estamos hablando de un deseo fuerte, de un anhelo. Y realmente no estamos hablando de este deseo que excluye a lo demás, que si tenemos a Dios que no habrá nadie ni nada más, porque sabemos que no es así. Pero la pregunta es si anhelamos tanto estar con Dios, o si Dios es una cosa entre varias que nos interesa acerca del cielo. Realmente es la figura central del cielo, es el templo, es la luz, es todo. Entonces es importante encontrar en nuestro corazón también ese deseo de estar con Dios por la eternidad. Una cosa de que habla el Antiguo Testamento es cómo será ver la cara de Dios. Si vamos a Éxodo 33, versículos 18 al 23, esto pasó. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Es Moisés hablando con Dios. Y Dios le respondió, dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con él que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Hablaba de que Moisés, por más cerca que estuviera a Dios, realmente no iba a aguantar ver la cara de Dios. Y es lo mismo para cualquier hombre del Antiguo Testamento. Y si seguimos en el Nuevo Testamento, vemos otros pasajes parecidos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, dice del Señor, El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. O sea que por siglos y siglos, nadie podía ver la cara de Dios. Jamás. ¿Sí? Y mencionamos quizás otros pasajes en números. Moisés tenía la costumbre de ir a la tienda del encuentro, y dice que el Señor hablaba con él como un hombre habla con su amigo. Y uno se pregunta, ¿cómo fue eso? ¿Fue cara a cara o era una presencia parcial de Dios? En Éxodo también habla de los 70 ancianos, cuando Moisés llevó a Aarón y también los 70, y estuvieron en la presencia de Dios. Y parece que es algo parecido a la escena con Isaías 6 y Apocalipsis 4, frente a un trono, varios detalles que son muy parecidos. Entonces nos preguntamos, ¿será que ellos también vieron la parte de la cara de Dios, la parte de la gloria de Dios? Pero según estos pasajes, nadie ha visto la cara de Dios. Tenemos el ejemplo de Isaías 6, cuando fue llamado por Dios y parece que estaba en la presencia de Dios y dio el trono mismo de Dios. Y Juan después que sube al cielo y ve todo lo que se muestra ahí por los ángeles, estando ante el trono también. Tenemos Pablo, que fue al tercer cielo y vio algo, cosa que no fue permitido mencionar en ese libro. Entonces, hay algunos hombres en la historia que han ido muy cerca de la presencia de Dios, o estaban en la presencia, pero parece que no vieron la cara de Dios como es la cara plena, con todo su poder, con todo su brillo. Es la idea. Nadie jamás ha visto a Dios. Pero después vemos algunos pasajes más. En Apocalipsis, capítulo 22, otra vez, volvemos siempre a ese pasaje. Versículo 4, dice, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Verán su rostro. Aquí lo dice claramente que lo que no podían hacer antes, ahora van a poder hacer. Cristo mismo habla de otro pasaje. Mateo 5, en las bienaventuranzas, en versículo 8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Otra vez, una promesa de Cristo que sí habrá algunos que ven la cara de Dios, algo prohibido antes. Otro pasaje posible. Job, capítulo 19, empezando en 25 al 27, dice Job, y esto es al comienzo de la historia casi del Antiguo Testamento. Dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Otra vez, Job tiene la esperanza de ver la cara misma de Dios, él mismo, y no otro. Entonces tenemos una promesa de algo que no ha pasado antes. Estando en el cielo, nos acercaremos a Dios, estaremos en su presencia para siempre, y veremos su cara. No sé cómo será, no sé si él nos da una visión, un ser adaptable, en que podemos aguantar verlo. No sé si cambia de alguna forma su apariencia, no sé cómo lo va a hacer, pero dice que veremos a Dios. En cierto sentido, hemos visto una versión de Dios cuando Cristo habla de ser Dios. En Juan 1, 14, el famoso pasaje menciona que Dios se hizo carne, y moraba entre nosotros. Entonces, Dios estaba cerca. En Juan 14, 6 en adelante, cuando los apóstoles piden ver al Padre, y dicen, ¿no se dan cuenta que si me han visto a mí, a Cristo mismo, han visto al Padre? En ese aspecto, no sabemos si está refiriéndose a lo físico o al carácter de Dios, las cualidades de Dios, el comportamiento de Dios, pero han visto ciertas partes de Dios viendo a Jesucristo, ¿sí? Pero en el cielo, todo eso será accesible. Las cualidades, la conducta, la apariencia de Dios, la cara misma, estaremos frente a Él. ¿Sí? Será excelente. Ahora sabemos que podemos entrar a su presencia, por lo menos, aunque no vemos su cara. Hebreos 10, 19, habla de eso. También en 4, 16, donde dice que podemos acercarnos con confianza ante el trono de Dios, porque tenemos un sumo sacerdote que jamás ha pecado. O sea, estamos con la posibilidad de estar en su presencia, pero todavía no vemos su cara. Algo para anticipar. Bueno, otra faceta de esto es la pregunta, si Dios quisiera estar con nosotros. Y parece un poco cruel la pregunta al principio. Claro que nosotros queremos estar con Él, ¿cómo no va a querer estar con nosotros después de todo lo que ha hecho? Pero yo creo que a veces, quizás subliminalmente, tenemos en la mente una idea de que Dios estará demasiado ocupado para nosotros, o que quizás habrá gente más interesante que nosotros, y no vamos a poder pasar mucho tiempo con Él porque no quisiera realmente pasar mucho tiempo con nosotros. Una vez yo me acuerdo que de joven, como 14 años, fui a un torneo de golf. A mí me gusta el golf y había un jugador muy famoso de golf, el mejor de la historia hasta ahora, Jack Nicklaus se llamaba ahí. Yo fui a esperarle al terminar su vuelta y a pedirle su autógrafo. Y por supuesto, no fui el único. Había quizás 100 personas alrededor, clamando y reclamando a Jack, su autógrafo y tiempo, gritándole, hablándole, dándole cosas, preguntándole. Entonces yo me unía a esa multitud y de a poco iba acercándome a Él y notaba que cuando Él estaba firmando, que Él extendía la mano y tomaba el papel y la pluma que uno tenía y después firmaba y devolvía la pluma y el papel. Y cuando llegó y me tocó a mí, le extendí la pluma y el papel y Él lo tomó y firmó, me lo dio y jamás me vio. Jamás levantó la cara, no me vio nada. Por supuesto, no paró para conversar conmigo, no me preguntó mi nombre, no quiso cenar conmigo, para nada. Él siguió firmando y para Él no existía, no conectaba ninguna cara con esa firma que me dio. Y lo mismo pero décadas después, cuando fui a un torneo donde está otra estrella de golf, Tiger Woods, que habrán escuchado ver, y estaba caminando Él entre dos hoyos y me había puesto en un lugar donde podía estar a un metro de Él mientras caminaba de un hoyo a otro. Entonces lo esperaba y finalmente aquí venía, y venía caminando y pasó a un metro de mí. Y me gustaría decir que lo paré y le saludé, me presenté a Él y Él sonrió y dijo, qué gusto conocerte, tendrás tiempo después de la vuelta para tomar algo juntos, un café juntos, ya quiero conocerte mejor. Y por supuesto, ustedes están riéndose, ¿cómo va a ser eso? Tiger Woods, quién soy yo para Tiger Woods. Yo no soy nadie. Si hubiera intentado hacer algo, o Él mismo o las guardias que lo acompañaban me hubieran echado quizás de la cancha, porque Él es Tiger Woods y yo no soy nadie. Y a veces yo creo que llevamos esa misma impresión en cuanto a lo que pensamos de Dios y estar con Dios. Quizás tenemos la misma imagen de San Nicolás. No sé si alguna vez en su juventud o como padres con niños, si tuvieron la oportunidad de ir a hacer la fila para ver a San Nicolás en un shopping o una tienda grande, algo así. Y el cuadro, como saben, me imagino es que uno espera largo rato, quizás media hora o una hora en la fila, muchos chicos queriendo hablar con San Nicolás y algunos llorando porque no quieren acercarse y otros entusiasmados. Y finalmente llega el momento y uno sube las escaleras y se pone sobre la falda de San Nicolás y él sonríe y dice, hola, ¿cómo es tu nombre? Y después uno asustado dice su nombre, ¿y qué quieres para la Navidad? Ha sido bueno este año y toda la conversación conocida, ¿no? Bueno, después de eso, quizás 30 segundos o menos, San Nicolás dice, bueno, gracias, y después te echa casi de la falda y sigue con el próximo niño, ¿no? Otra vez esa imagen de este mundo, cómo pasan las cosas con la gente famosa, con San Nicolás. Quizás nos moldea la imagen que tenemos de Dios. ¿Será que llegamos al cielo y tenemos que pedirle una cita a Dios? Después del juicio final, después de entrar al cielo, tenemos que hablar con San Pedro para ponerle una cita para 10,000 años en el futuro. Y llegando a la cita, pasamos 15 minutos con Dios y después salimos contentos y hacemos otra cita para 10,000 años después. ¿Será así? Yo no creo. Porque parece que la Biblia habla de las cualidades de Dios que aseguran que no vaya a pasar así. De hecho, habla de que como Dios existía antes del tiempo mismo. Dios creó el tiempo como parte de la creación. Entonces, Él está fuera del tiempo y lo mira todo a la vez, como nosotros miramos un escritorio todo a la vez. Y podemos tocar con el dedo cualquier parte del escritorio en cualquier momento, ¿sí? Porque estamos fuera del escritorio mirándolo todo. Así es Dios con el tiempo. Entonces, si quiere, puede mirar la historia de Moisés y el monte Sinaí a la vez que está mirando la historia de Cristo en la cruz. Está fuera del tiempo. Para Él es a la vez. Pero no está dentro del tiempo. Eso implica también que Él es omnipresente. Porque si no se limita por el tiempo, pues no tiene la presión de un horario para cumplir, Él puede estar en todas partes a la vez. O sea que llegando al cielo, será posible para Dios estar con cada uno de nosotros, ustedes y conmigo a la vez. No será una cita de 15 minutos cada 10,000 años. Será la presencia continua de Dios con nosotros y Cristo también. Ya estamos con algo de esa presencia con el Espíritu Santo, pero en el cielo podremos estar cara a cara con Dios todo el tiempo. Eso cambia totalmente cómo será al cielo. Es como estar con su persona favorita, más interesante, más poderoso, más creativa todo el tiempo. Y estar dispuesto a hacer todo lo que Él diga por toda la eternidad. Y eso nos lleva a la próxima pregunta. ¿Ustedes piensan que será interesante estar con Dios? A veces, si somos honestos, pensamos en Dios como un viejito, con barba larga, genial, generoso, amable, pero quizás un poco fuera de contacto con nuestro mundo, quizás un poco débil, que no quiere esforzarse porque es viejo. Quizás si uno tenía un bisabuelo, está ahí viejito en su silla y estamos con Él y le saludamos y le hablamos, pero apenas ve y apenas escucha y a veces nos ponemos impacientes queriendo salir ya de la presencia de Él porque realmente no nos ofrece nada, no puede hacer nada. Bueno, eso no es faltar respeto a ninguna persona vieja porque todos llegaremos a eso, pero es quizás corregir una imagen que tenemos. Dios no será viejo, aunque es eterno, no será débil de ninguna forma, en ningún sentido. Tiene todo y puede todo, lo sabe todo. Será muy interesante estar con Él. Podemos ir preguntándole cosas a Dios. Todos hemos dicho alguna vez, y yo también en esta clase, he dicho, cuando llegue al cielo quiero preguntarle a Dios tal cosa. Ahora, hagan su propia lista de las cosas que quieren preguntarle a Dios. Quizás algo de la creación, algo de la historia, un detalle de una historia que no entendieron, quizás un detalle que les fastidia francamente en la Biblia por qué fue así. Quizás es la historia de Usa o de Ananías y Zafira, o quizás algo que pasó con nuestra familia, alguien que falleció temprano y no entendimos y queremos saber, ¿y por qué Dios? Por favor, explícame eso. Bueno, a lo mejor llegaremos al cielo y tendremos esa lista de preguntas y Dios tomará el tiempo para contestar cada pregunta y entenderemos por lo menos lo suficiente para estar satisfechos y comprenderemos todo el esquema, todo el cuadro, en vez de solamente un pedacito, como vemos ahora. O a lo mejor llegaremos al cielo y miraremos nuestra lista de preguntas y algunas cosas ya serán tan obvias que no hace falta preguntarlas. O algunas cosas ya no son importantes estando en el cielo, tenían más que ver con celos o con inmadurez que con hechos realmente importantes. Pero será una posibilidad para hablar con Dios y preguntarle cosas. Entonces podemos imaginar, estando con Dios, ¿qué haríamos con Él? ¿No nos basta estar solamente quietos? Me imagino que lo miraremos. ¡Qué fantástico! ¡Qué fascinante! Será ver a Dios. Me imagino que su apariencia nos fascinará por toda la eternidad. ¿Comeremos algo con Él? Quizás nos pedirá que hagamos algo para Él, para comer, especialmente los de ustedes que cocinan muy bien. No sé si me va a pedir cocinarle algo. Vamos a hablar con Él, como mencionamos. Vamos a pasar tiempo adorándole, agradeciéndole todo lo que Él nos ha hecho, dando gracias por habernos salvado de ciertas cosas o situaciones o personas, y por supuesto por la salvación misma, por la mansión que recibimos en el cielo, por las bendiciones de estar ahí. Habrá mucho para agradecerle y para adorarle mucho. También caminaremos con Él, nos reiremos con Él, haremos actividades con Él. O sea que Dios, como Él creó todo, como está a cargo de todo, Él es la fuente de todo placer. Entonces, parte del tiempo en el cielo, una gran parte quizás, se consistirá en disfrutar de los placeres creados por Dios. Porque al disfrutar un placer creado por Dios, realmente estamos disfrutando de Dios mismo. Porque Él los hizo, y Él toma placer al vernos disfrutar algo que Él nos creó. Pero hay otra cita de Alcor que dice así, Todo gozo secundario son derivativos de su naturaleza. No se pueden separar de Dios. Las flores son bellas por una razón, Dios es bello. Los arcoiris son maravillosos porque Dios es maravilloso. Los cachorros son un deleite porque Dios es un deleite. Los deportes son divertidos porque Dios es divertido. El trabajo los satisface porque Dios los satisface. Irónicamente, las personas que evitan hacer muchas actividades porque no quieren poner nada en un lugar más importante que Dios, pierden placeres de Dios al evitar esas mismas cosas. Piensan que no deben disfrutar las mismas cosas que Él creó para ayudarnos a conocerlo y amarlo. Y tenemos que entender que las otras personas, los otros eventos que habrá en el cielo, o algunos eventos aquí en la tierra aún, los otros placeres en el cielo, no son competencia para Dios, sino más bien son extensiones de Él, extensión de sus cualidades y su poder, su presencia. Son maneras en las cuales que Él nos puede proveer placeres indirectamente de su mano. Vamos a mirar otros pasajes que sugieren lo mismo. En la primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 5, dice Pablo así, Algunas personas prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dice otra vez en 4, Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Yo creo que eso es un pantallazo del cielo. Todo lo que está en el cielo es para disfrutar, y al disfrutarlo no estamos ignorando a Dios, De hecho, estamos apreciándolo más, porque viene directamente de Él. Hay otro pasaje en la misma carta a Timoteo, capítulo 6, 17, Dice, ¿Por qué? También, en Romanos, capítulo 8, versículo 33, en esta hermosa sección de las promesas de Dios y el carácter de Dios, en versículo 32, dice, Ahora, sabemos que por lo menos parte de esas cosas recibimos ahora, con la salvación, como anticipos, como señas de la salvación, Pero, sabemos también que no tenemos todas las cosas ahora, y no las tendremos antes de morir. Entonces, una parte de este pasaje aplica a la eternidad. En la eternidad, ¿cómo no nos va a dar a nosotros, junto con Cristo, todas las cosas? Si nos ha dado a su Hijo Jesucristo en la cruz, para salvarnos, lo más precioso que tiene, lo más importante, ¿Cómo nos va a quitar, o no nos va a dar, las demás cosas? Con gusto lo va a hacer. Y esas cosas disfrutaremos para la eternidad. Así que, estaremos con Él, haremos cosas interesantes con Él, y disfrutaremos de todos sus placeres, incluyendo los lugares, las personas, los eventos de Dios, porque son de Él. Y otra vez, empatizamos que parte del placer de estar ahí, será estar con Dios, y Él con nosotros. Nos acordamos del pasaje de Génesis 3, donde hablaba de que Dios caminaba en Edén con Adán y Eva, y así será en el cielo otra vez, este tiempo de comunión con Dios. Habla en Apocalipsis 21 y en 22, que el cielo bajará para mezclarse con la tierra, la nueva Jerusalén bajará a la tierra, y Dios estará entre nosotros. Si queremos tomar un pasaje de Levítico 26, versículos 11 y 12, realmente predice lo que hemos mencionado, dice, Dios pondré mi morada en medio de ellos, y mi alma nos abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Es casi exactamente lo que dice el Apocalipsis. Si saltamos a otro pasaje del Antiguo Testamento, Ezequiel 37, empezando en 27, dice, Estaré en medio de ellos, perdón, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Otra vez, exactamente lo mismo que dice en otros pasajes, refiriéndose al cielo. Entonces, viviremos en la presencia de Dios, y sabemos que como Él no puede estar junto al pecado, porque Él es santo, eso implica que nosotros, estando en el cielo, seremos perfectos. No tendremos ninguna mancha, ninguna arruga, no tendremos ninguna falla, ningún pecado, seremos perfectos. Ahora, hemos hablado un poco de Mateo 5, 48, donde Cristo dice, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto, y el verbo ahí en el griego, para sean, puede ser traducido, no solamente como el mandamiento, sino también el futuro, el tiempo futuro, serán perfectos, es la misma palabra. Entonces, a la vez, es un mandamiento, y es una promesa. Sean perfectos, esa es la meta, y serán, lo van a lograr, con la ayuda de Dios. Pensamos también en Filipenses 1, 6, el que comenzó una buena obra en ustedes, la terminará en el día de Jesucristo. Es una promesa, nos va perfeccionando, y aunque no lo somos ahora, en el cielo, seremos perfectos. Ahora, ¿cómo será, ser perfectos? Bueno, yo creo que, si no se dan cuenta, ya han sido perfectos, algo. Han tenido minutos perfectos, y quizás 15 minutos perfectos, y una hora perfecta. No sé si han llegado a tener un día perfecto, quizás una clase perfecta, una mañana perfecta. ¿Cómo? Somos humanos, estamos aquí todavía. Bueno, siempre que estamos haciendo y siendo lo que Dios quiere, por ejemplo, si vamos a visitar a una familia con una persona enferma, y llegamos a la familia, y les saludamos, y les abrazamos, y después les damos algo que les hemos preparado para comer, y después nos ponemos a servirles, limpiando parte de la casa, o sentándonos para hablar de cómo está la persona enferma, y después orando con ellos. Bueno, en esas acciones, en esa mentalidad, en ese motivo, en ese corazón, hemos sido perfectos por ese rato que estamos en esa casa. O cuando estamos compartiendo la palabra de Dios con otra persona, y estamos hablando de Cristo, y realmente disfrutando de eso, hablando fielmente de la palabra, diciendo la verdad, pues somos perfectos en ese momento, porque lo hacemos tal cual como Dios quiere, es exactamente lo que Él quiere para nosotros. No digo que tengamos largos ratos de tiempo de 2, 3, 5, 7 días de perfección, por lo menos en mi caso no conozco a nadie, incluyéndome a mí, que haya hecho eso, pero somos perfectos, o tenemos tiempos de más perfección de lo que pensamos. Y el cielo será una serie de esas cosas y tiempos combinados juntos, y seguirá todo el tiempo. Estaremos en el cielo, y seremos perfectos, estando en la presencia de Dios. Es algo para anticipar, porque casi nunca tenemos ni todo el día perfecto. ¿Cómo será tener la eternidad perfectos? Entonces, ya gozamos parcialmente de esa bendición, de estar en la presencia de Dios, y de compartir algunos momentos de perfección. Tenemos que pensar así, que ya estamos en los lugares celestiales, porque la Biblia dice que en cierto sentido, ya estamos con Cristo en los lugares celestiales. Hebreos 12, vamos a mirar ese pasaje interesante, Hebreos 12, 22 y 23, dice así, Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están instritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Fíjense en el verbo en 22, Os habéis acercado al tiempo presente perfecto, algo que está en el pasado reciente. Ya siendo cristianos, aceptando a Cristo, obedeciendo, ya formamos parte de esta multitud. En cierto sentido, ya estamos en contacto con esa multitud, y ya gozamos de esa presencia. Entonces, es casi como estar en el cielo con un pie, y en esta tierra con otro pie. Y si podemos vivir así, es bello. Me hace pensar en la historia de un hermano en Argentina, que tenía diabetes, y cuando envejecía, ya era cada vez más difícil mantenerse saludable. Y un día escuchamos que él iba a tener que amputar su pierna por la diabetes que tenía, y queríamos evitarlo él también, pero al final no se pudo evitar, y le amputaron la pierna. Entonces llegamos a su casa, y poco tristes, bastante serios, le saludamos, y nos sorprendió con su actitud, porque estaba bastante alegre. Y pensamos, pero ¿qué pasa aquí? Ha perdido su pierna. ¿Qué pasa? Y él nos dice, bueno hermanos, es cierto que he perdido una pierna, pero esta es la forma que lo estoy pensando. Ya tengo un pie en el cielo. Pero qué bárbaro, qué buena actitud. Ya tiene un pie en el cielo. Bueno, en cierto sentido, nosotros, al ser cristianos, ya tenemos un pie en el cielo. Ya estamos sentados con Cristo, en los lugares celestiales, aunque vivimos aquí en la tierra todavía. Y si mantenemos ese cuadro, con la idea de Cristo al lado nuestro, rodeados por testigos de Dios, personas que ya han subido al cielo, si tenemos esa mentalidad, pues nos será más fácil, tomar buenas decisiones en esta tierra. Alcón agrega esta cita, un hombre que se ve a sí mismo, ya sentado con Cristo en el cielo, en la presencia misma de Dios, al cual los ángeles gritan, santo, santo, santo. Ese hombre no pasará las noches mirando pornografía en el internet. Ven como esa comparación es casi asquerosa. ¿Cómo vamos a estar participando en cosas feas y sucias cuando sabemos que ya tenemos un pie en el cielo? Cristo está al lado, los testigos están. Eso nos ayuda y nos anima a vivir mejor y tomar mejores decisiones. Con razón, pues, el diablo no quiere que pensemos en el cielo. Ha mentido acerca del hogar de Dios, porque él sabe que si pensamos más en el cielo, va a afectar nuestra conducta diaria tremendamente, y él va a perder poder de la tentación sobre nosotros. Bueno, una cosa más que hemos mencionado brevemente, pero hay que volver a empatizar, es que en el cielo adoraremos a Dios. Y otra vez, quizás al decir esta palabra de adorar, algunos piensan en la reina dominical. Y hemos dicho que, para muchos, es un momento de gozo y alegría, donde se refrescan, se animan más, se edifican, ven a los hermanos, y así debe ser. Para muchos de nosotros también, nos vienen a la mente imágenes de sermones aburridos, de oraciones eternas, de personas que no hacen bien su papel en el culto, de niños gritando y peleándose, y decimos, ¡Uf! Una eternidad de eso. Si esa es la adoración en el cielo, ¡Ah! No estoy seguro. Pero, la adoración en el cielo, otra vez, no se trata solamente, de esos momentos, dedicados a adoración, junto con millones de personas y ángeles. Habrá momentos de eso, como la escena de Apocalipsis 4, pero también, vamos a poder disfrutar la adoración, de muchas otras formas, ¿sí? Será activo el cielo, será interesante, hasta será ruidoso. ¿Cuántas veces en Apocalipsis ven la palabra con un grito, con un ruido fuerte, con un trompetazo? ¡Ah! Hay muchas expresiones de ruido en el cielo. Y la iglesia, estando allá, claro que tendrá sus tiempos de adoración junto, pero también, en todo lo que hagamos, será adoración. Porque todo es adoración. Refleja en lo que Dios nos ha creado para ser y hacer. Y al usar los dones que Dios nos ha dado, al pasarlo bien en comunión con los hermanos y hermanas que estarán allá, al disfrutar de los placeres que nos ha creado, estamos agradecidos y estamos mirando a Dios. Gracias, Dios, por darnos esto. Gracias por salvarnos, que podemos estar aquí en el cielo y seguirá para siempre esa actitud de gratitud. Todo es adoración a Dios. Quizás eso es algo de lo que Pablo mencionaba cuando en 1 Tessalonicenses, capítulo 5, decía cosas como esto. Estad siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Bueno, por supuesto, ahora y en la iglesia de Tessalonicenses y en cada iglesia, y claro que debemos estar gozosos y orar y dar gracias en todo, pero yo creo que Dios está diciendo que debemos desarrollar esos hábitos y esas actitudes, porque así será el cielo. Gozosos, llenos de amor, de gracias a Dios, orando continuamente, porque esa es la comunicación con Dios acerca de todo, en todo momento. Es preparación esto para el cielo. Todo será de alguna forma adoración. Quiero contarles brevemente la historia al final aquí. Una vez el hombre que fundó el enfoque a la familia, el ministerio muy grande a las familias del mundo, de hecho, el hombre se llama James Dobson, él ha hecho mucho bien para los matrimonios y las familias. Y una vez él fue invitado a hablar, dar charlas en la universidad, en esta ciudad. Entonces muchos fueron a escucharle al final de las conferencias. Estábamos en un coliseo bastante grande. Había como seis mil personas totalmente lleno de lugar. Y él terminó su charla y después el presidente de la universidad se subió y dijo, Bueno, queremos agradecerte, hermano James Dobson, por favor, por lo que has hecho, no solamente aquí, sino en todo su ministerio. Y queremos darte un regalo. Y el regalo fue que le cantamos, que Dios te bendiga, no sé si conocen esa canción, pero tiene como la primera parte de número seis, y después siete aménes con una armonía espectacular, a cuatro voces, con muchos cambios, pero muy, muy hermosa. Entonces empezamos a cantarle los seis mil a este hombre, dándole gracias por lo que hizo. Y cuando uno está ahí abajo en ese coliseo, cuando uno escucha los cantos de los que están cantando alrededor, es como una inundación de sonido. Es impresionante. Uno se cubre totalmente, da piel de gallina estando ahí abajo. Entonces ese señor estaba sentado en el escenario escuchando eso y empezó a llorar porque nunca jamás había escuchado algo tan maravilloso. Y yo creo que así será en el cielo, pero no con seis mil, con seis millones o cien millones de personas y ángeles juntos dirigiendo la adoración a Dios en el trono, a Jesucristo a su lado. Personalmente no veo la hora, y anticipo con gran gozo estar en esa multitud, cantando a muchas voces con alegría a Dios adorándome. Imagínense pues cómo será llegar a ese lugar, a participar con Dios, ver la cara de Dios, hacer todo con Él por la eternidad. No sé si les ha tocado algún momento en su vida estar fuera del país, fuera de la ciudad natal, muy lejos de la familia, lejos de amigos, lejos de costumbres y culturas conocidas. Nosotros lo pasamos en Buenos Aires, vivimos siete años allá, y yo me acuerdo la primera vez que volvimos a visitar a nuestra familia en los Estados Unidos, después de haber estado dos años y medio en Buenos Aires. Lo anticipamos con mucha alegría, porque habíamos pasado días de dolor y de tristeza por estar tan lejos de nuestras familias, por extrañar a las costumbres y las cosas de aquí, extrañar a los seres conocidos de aquí también. Entonces finalmente llegó el día y volamos y aterrizó el avión y bajamos del avión y entramos al aeropuerto y ahí estaban todas nuestras familias y nuestros amigos y nos abrazamos y nos abrazaban ellos y hablamos y sonreímos y lloramos. Y realmente nos satisfizo totalmente estar con nuestra familia otra vez. Se cumplió ese deseo, ese anhelo que habíamos tenido tanto tiempo. Y aunque volvimos otras veces después de más años en Argentina, siempre me acuerdo de esa primera vez, porque era como tomar un vaso de agua fría después de pasar mucho tiempo en el desierto. Y no estoy hablando mal de Argentina, por supuesto, es bueno, pero esa sensación de llegar a casa es la sensación que tendremos en el cielo. Después de estar en este desierto de un mundo, aunque tiene cosas buenas también, será como pasar del desierto después al oasis y Dios y Cristo estarán para recibirlos. Qué lindo recuerdo es y qué linda anticipación es de lo que nos espera en el cielo. Un estudioso llamado J. E. Packer ha escrito esto. Los corazones en la tierra dicen durante una experiencia gozosa, no quiero que nunca termine esto, pero sí termina. Los corazones en el cielo dicen, quiero que esto siga para siempre y seguirá. No hay mejor noticia que esta. Así será, hermanos y hermanas. Estaremos con Dios en su presencia por la eternidad. Gracias a Dios por eso. Dios los bendiga. Nos veremos la próxima vez. Gracias por su atención.